Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. TRATAMIENTO DE LLAGAS INTRODUCCIÓN Algunas llagas presentan dificultades para cicatrizar por sí solas. Las llagas que no cicatrizan se conocen también como heridas crónicas. Una herida crónica es una llaga que presenta problemas de cicatrización. Existen varios problemas por los que una herida puede no cicatrizar bien. Una llaga que presenta problemas para cicatrizar puede desarrollar tejido muerto, también conocido como tejido necrótico. Puede acumular bacterias e infectarse, y también puede humedecerse o secarse demasiado. Estos problemas pueden presentarse de manera independiente o simultáneamente. Este programa analiza el tratamiento para los distintos problemas que pueden hacer que una llaga presente dificultades para cicatrizar. Se centra en el tratamiento del tejido necrótico, de las bacterias e infecciones, y de las llagas demasiado húmedas o demasiado secas como para cicatrizar bien. Este programa también informa qué puede hacer su médico. Tejido necrótico Tejido necrótico es un término que comprende varios tipos diferentes de tejido enfermo y muerto. El tejido muerto puede hacer que la llaga se infecte con gérmenes, bacterias. Si en su llaga hay tejido necrótico, su médico tendrá que quitarlo. El proceso que consiste en eliminar el tejido muerto se denomina desbridamiento. Existen varias maneras distintas en las que su profesional de la salud puede quitar el tejido muerto de la herida y limpiarla. Puede escuchar a su médico usar distintos nombres según el tipo de desbridamiento que se realice. Estos pueden ser autolítico, mecánico, quirúrgico, con instrumento cortopunzante, enzimático y MDT. Su médico puede sugerirle el desbridamiento autolítico. El desbridamiento autolítico funciona con los procesos naturales de cicatrización del cuerpo para desbridar una llaga. Su médico puede sugerirle el desbridamiento mecánico. El desbridamiento mecánico utiliza fuerza para eliminar el tejido enfermo. La hidroterapia y el ultrasonido son tipos de desbridamiento mecánico. El desbridamiento quirúrgico o con instrumento cortopunzante es el método de desbridamiento más rápido y minucioso, pero puede provocar dolor y sangrado. Se puede hacer con instrumentos de cirugía tradicionales o con rayos láser. El desbridamiento enzimático utiliza un medicamento especial que se coloca sobre la herida y que afloja el tejido muerto y enfermo. El desbridamiento enzimático es usualmente sencillo y efectivo. MDT, por su sigla en inglés, significa terapia de desbridamiento larval. Utiliza larvas esterilizadas de moscas que se colocan sobre la herida para limpiar y quitar el tejido enfermo y matar las bacterias. La MDT es normalmente indolora y eficaz. A algunas personas no les agrada la idea de someterse a la MDT. Su médico evaluará su condición y el estado de la llaga y decidirá cuáles son los mejores métodos de desbridamiento para usted. El desbridamiento es por lo general un proceso continuo y la estrategia de su tratamiento puede incluir varios tipos distintos de desbridamiento. Por ejemplo, su médico puede decidir comenzar con el desbridamiento quirúrgico y luego continuar el tratamiento con el desbridamiento enzimático. Bacterias A veces, una llaga puede acumular bacterias que se multiplican y dificultan la cicatrización. Las bacterias pueden provocar una infección. Las llagas que tienen muchas bacterias deben ser tratadas. Sin tratamiento, la infección puede provocar dolor, problemas de cicatrización y puede ser necesaria incluso una amputación. Una llaga infectada puede provocar fiebre, enrojecimiento, dolor, mal olor, pus y una zona alrededor de la llaga que es tibia al tacto. Si su llaga está infectada, su profesional de la salud puede sugerirle varias opciones distintas de tratamiento. Su profesional de la salud puede sugerirle limpiar la llaga mediante un desbridamiento. 1. También se pueden utilizar los geles que contienen plata Su médico puede recetarle medicamento antibiótico para ayudarle a combatir una infección extensa. Si su médico le receta antibióticos, asegúrese de tomarlos todos. Siga las indicaciones de su médico o farmacéutico sobre cómo tomar su medicamento. Su médico puede usar otros tipos de vendajes para ayudar a evitar que la infección empeore o reaparezca. La limpieza de las manos puede ayudar a evitar problemas adicionales. El lavado de manos es una de las formas más importantes de prevenir infecciones. Asegúrese de lavarse las manos siempre antes y después de curar una llaga. Lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Desequilibrio de humedad La cantidad de humedad que necesita una llaga para cicatrizar correctamente debe equilibrarse. Si una llaga está demasiado húmeda o demasiado seca, puede presentar dificultades para cicatrizar. Las llagas necesitan estar húmedas para cicatrizar adecuadamente, pero demasiada humedad puede evitar la cicatrización, provocar dolor y producir una infección. La piel que rodea una llaga demasiado húmeda puede ablandarse mucho, ponerse blanca e infectarse con facilidad. Por otra parte, una llaga demasiado seca también puede evitar la cicatrización, provocar dolor y producir una infección. Si su llaga está demasiado húmeda o demasiado seca, su médico puede recomendarle varias opciones diferentes de tratamiento. En primer lugar, su médico examinará su llaga y decidirá cuál es la causa del desequilibrio de humedad. Si el desequilibrio de humedad está provocado por una infección, se deberá tratar la infección. En las llagas que están demasiado secas pueden usarse vendajes que proporcionan y conservan la humedad, denominados apósitos de hidrogel. Tratamiento avanzado Aún si su médico ha tratado el tejido necrótico, la infección o el desequilibrio de humedad, su llaga puede presentar dificultades para cicatrizar. Si esto ocurre, su médico volverá a examinar su llaga y decidirá si debe tratar nuevamente algún tejido necrótico, infección o desequilibrio de humedad. Su médico puede utilizar en la herida un dispositivo de cierre asistido con vacío, o BAC en inglés, junto con otros tratamientos. Un dispositivo de cierre asistido con vacío emplea succión o presión negativa para ayudar a cicatrizar las heridas. Si su llaga aún no cicatriza luego de los tratamientos, su médico puede recomendar opciones avanzadas de tratamiento. Estos tratamientos avanzados funcionan a nivel microscópico con las células de su organismo durante el proceso de cicatrización. El tratamiento avanzado puede incluir vendajes especiales que ayudan a estimular la cicatrización a nivel celular. Su profesional de la salud puede recomendarle una matriz reconstituida. Este tratamiento usa una sustancia que une células y tejidos para ayudar al cuerpo a sanar. Otro tratamiento avanzado que se puede usar es una sustitución de piel. Esta reemplaza la piel perdida y ayuda a cerrar la herida. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Existen varios problemas por los que una herida puede no cicatrizar bien. Una llaga que presenta problemas para cicatrizar puede desarrollar tejido muerto, también conocido como tejido necrótico. Puede acumular bacterias que se multiplican y llegar a infectarse. También puede humedecerse o secarse demasiado. Estos problemas pueden presentarse de manera independiente o simultáneamente. Si una llaga tiene tejido necrótico, éste debe quitarse mediante un proceso de desbridamiento. Existen varias maneras diferentes en las que su profesional de la salud puede desbridar una llaga. Algunos de los diferentes tipos de desbridamiento son Autolítico, mecánico, quirúrgico, con instrumento cortopunzante, enzimático y MDT. Las llagas pueden acumular bacterias que se multiplican y llegar a infectarse. Si una llaga está infectada, puede tratarse mediante desbridamiento, con vendajes especiales y con antibióticos. Las llagas necesitan conservar un nivel de humedad adecuado. Si una llaga está demasiado húmeda o demasiado seca, puede ocasionar serios problemas. Si una llaga presenta un desequilibrio de humedad, puede tratarse con vendajes especiales que preservan la humedad o bien la absorben. El tratamiento avanzado que funciona a nivel celular puede ser necesario en algunas llagas que no responden al tratamiento habitual. Consulte con su médico o profesional de la salud sobre las opciones de tratamiento disponibles para usted. Si usted tiene alguna duda al respecto, pregunte siempre. Siempre lávese las manos antes y después de limpiar una llaga. Asegúrese de seguir las indicaciones de su profesional de la salud sobre el cuidado de su herida. Gracias por usar Explain. Gracias. 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 Gracias.